Neuroquantum número 15 Desde la plataforma cuántica de neuronas espirituales me conecto para activar las memorias y frecuencias cuánticas que aumentan los valores del éxito en mis dopaminas haciéndolas posibles y que sean sanas y armoniosas. Es en mis dopaminas donde se encuentran mis necesidades emocionales de la abundancia social, cultural, amorosa, monetaria, laboral, espiritual, sexuales, familiares, de calma, sosiego y salud, entre otras. Por tal motivo, toda frecuencia en oposición neurosináctica hormonal de intangibles o tangibles del pasado afectando el futuro a todos ellos los vamos a meter en la cruz. Respira profundo y ahora comienza a imaginarte todo aquello que está en tu cuerpo y que es y son los niveles y frecuencias dopamínicas que son de un nivel muy pero muy bajo y que no permiten que emocionalmente tú puedas lograr el factor éxito en tu vida. Solamente imagínatelo con la intención. A esos niveles, a esas frecuencias, respíralas en profundidad con el Kundalini y imagínate que cuando botas eso, cuando lo exhalas, lo exhalas y sale una nube gris y esa nube gris se va directamente a la cruz. Vamos a volverlo a hacer desde Kundalini, desde el chakra raíz, respira profundo arrastrando la dopamina con sus niveles de éxito que son niveles muy bajos de éxito y que debemos de subirlos a esas oposiciones, a esos niveles tan bajos sale de nuestro cuerpo con la exhalación y todo eso entra dentro de la cruz. Vuelve a respirar y exhala todas esas limitaciones que van a entrar en la cruz. Una vez en la cruz les decimos respira profundo te perdono y me perdono te respeto y me respeto te honro y me honro te libero y me libero te justifico y me justifico vuelve a respirar te entiendo y me entiendo te doy las gracias y me las doy también vuelve a respirar te absuelvo y me absuelvo te doy la extrema opción y me la doy también vuelve a respirar te glorifico y me glorifico te santifico y me santifico te alabo y me alabo te amo y me amo te bendigo y me bendigo vuelve a respirar vete en paz que yo me quedo en paz disfruta este momento con tus ojos cerrados a los C.O.R. está en paz y me ayúdalo a los C.O.R. por favor que yo me ayúdalo o C.O.R.